¡Suscríbete al canal! Le ofrece un concepto diferente para sus noches de fiesta, con ambiente selecto, la mejor música y especializándose en gin tonics. Descubra su amplia variedad de cócteles y extensa carta de ginebras con más de 50 referencias como Mombasa, Bulldogs o Hendrix. Fahrenheit Launch Club, en calle Señor de los Avisos 2, Antequera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!